Hasta el jueves 30 de diciembre, Corea del Sur acumula 625.967 casos de COVID-19, tras sumar 5.037 nuevos, mientras que el volumen de enfermos graves supera los 1.000 por décimo día consecutivo. Ante estos datos, el gobierno anunció que hasta el mes de enero habilitarán unas 6.900 camas más y aumentarán hasta 300 los consultorios y clínicas de primer nivel de atención médica designados para asistir en el tratamiento domiciliario de pacientes de coronavirus. Las autoridades sanitarias anticiparon que para mejorar la disponibilidad de camas hospitalarias elevarán el total hasta 24.000 unidades a nivel nacional a fin de evitar largas listas de espera por parte de los enfermos, aunque el número de contagios diarios supere los 10.000. Sin embargo, aclararon que en principio optarán impulsar el tratamiento domiciliario de pacientes de COVID-19 salvo en caso de síntomas graves, con el apoyo de los centros médicos primarios. Además, instalarán centros de consultas externas en hasta 70 puntos del país para que aquellos en tratamiento domiciliario puedan concertar una consulta presencial con su doctor. Por otra parte, comenzó el uso de test rápido de coronavirus el jueves, capaz de detectar la nueva variante Ómicron en un tiempo récord, entre 3 y 4 horas. Es una nueva versión de PCR o prueba de reacción en cadena de la polimerasa creada en Corea mediante cooperación público-privada.